Siki, en alguna parte de este universo también se encuentra madre. ¿Madre? Ella puede concederte que tus sueños se hagan realidad. ¿Y qué es lo que deseas tú? ¡Tener muchos amigos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Bienvenidos al reino de los sueños, Gamble! ¿Eres humana? Por favor, seamos amigos. ¡Voy a buscar a cientos de amigos por el universo! ¡Callaos ya! Ya está decidido, vamos a encontrar a madre. ¡Rebeca, las orijitas de gato! ¡Es verdad! Quería recorrer el mundo exterior. ¡Quietos ahí! ¿Quién diablo sois vosotros? Me llamo Homura y no soy enemigo. Soy un androide antimáquinas. Podéis llamarme Pino. Pero tú no eres una máquina. ¡Eres mi amiga! Y si alguna vez alguien derrama lágrimas por ti, cuídalo y consérvalo toda la vida. Y por eso... Siki, diga que eres sus amigos y él sigue pensando que soy sus amigos. Y lucharé si alguien derrama lágrimas por mí. ¡Mu-na-ki-tae-ten-lo-akus-su-ba! ¡Tama-bu-ba-i-dance-saba-yo! ¡Gunastar! ¡Kara-do-ki-e-tans-de-bis! ¡Mits-get-tas-sura! ¡Sabi-a-to-tas-sura! ¡Mit-a-to-tas-sura! ¡Mit-a-to-tas-sura! ¡Ataca! ¡Ahh! ¡No he empezado! ¡Mite-a-to-tas! Bien, aquí empieza tu aventura. Ahora deberás avanzar por ti mismo.